Bueno, el día de hoy vamos a hacer una locura, porque yo estaba pues navegando por TikTok y me encontré con una mascarilla supuestamente hidratante, novedosa, divina, espectacular que te va a dejar el cabello divino y yo dije, chava, ¿qué es esto? Vi el video y es este de acá. Cuando vi el video casi me quería morir por los ingredientes que ella le coloca a la mascarilla. Yo dije, no, esto está terrible o está muy bueno, eso ya lo vamos a ver. Estoy súper, súper nerviosa, porque aparte de que ella coloca unos ingredientes súper extraños en la mascarilla, se lo coloca con el cabello sucio y seco. Y eso está muy mal. Si vamos a aplicar una mascarilla tiene que ser con el cabello recién lavado, luego del shampoo, pero bueno, ya como que estoy hablando mucho, vamos a empezar. Los ingredientes son acondicionador, aceite de oliva y aceite de coco. Pues bueno, yo le tengo un respeto al aceite de coco, mi gente, porque bueno, el aceite de coco, una parte de la población dice que es muy bueno para el cabello. Y por otro lado, la población dice que es súper malo, que no hay que aplicarlo, que es el peor enemigo de la piel y del cabello. Lo que yo hago es simplemente no utilizarlo. Es mejor evitar que lamentar. Sí, debo decir que yo antes lo utilizaba antes de definir. Y el cabello realmente se me notaba pues un poco apagado, como sin volumen. Por eso ahorita tengo bastante miedo con esta mascarilla, pero bueno, lo que voy a escoger ahora es el acondicionador. El acondicionador que voy a estar utilizando hoy es este de acá, que es un acondicionador de la marca Curl Smith. Voy a aplicar un poquitín nada más. Ok, puse otra camarita por acá abajo para que vean cómo voy a estar aplicando yo los ingredientes. Ella aplicó pues bastante cantidad de todo, realmente siento que se pasó. Pero bueno, vamos a aplicar. Aquí tengo un envase donde voy a estar aplicando el acondicionador. Me encanta el olor de este acondicionador, de verdad que está súper bueno. Este tiene proteína, si no me equivoco. Y luego vamos a estar aplicando pues aceite de oliva. Este es extra virgen. Uy, ella aplicó demasiado, pero bueno, ahí tengo miedo. Yo lo voy a hacer tal cual como ella lo hizo, porque según ella, los resultados fueron espectaculares. Esto no sabe desperdiciar, ¿verdad? Lo que quedó aquí en la mesa. Y ahora vamos a aplicar aceite de coco. El aceite de coco ella lo aplicó pues demasiado. Y aquí yo calenté un poco porque yo tenía este de acá, que estaba un poco sólido. Vamos a aplicar. Ay, esto es demasiado. Dios mío, no. Esto es mucho. Ay, tengo miedo. Entonces ahora lo que voy a hacer es revolver. Yo creo que eché demasiado. Lo bueno es que ella lo aplicó antes del champú, así que en tal caso el champú me va a ayudar bastante. Pero no se mezcla. El producto no se mezcla, vean. ¿Cómo yo me voy a aplicar esto? A ver, voy a aplicar un poquito más de acondicionador. Yo lo que voy a hacer es quitar un poco de aceite porque siento que es demasiado. Pues nada, lo que voy a hacer es aplicarlo así tal cual como está acá porque no se mezcla para nada. A ver, voy a traer otro acondicionador, a ver. Ok, me traje la escala que es un poquitín pues más líquida y yo creo que ese es el problema porque el acondicionador de Crowsmith no es tan líquido, es un poquito más espeso el producto. Entonces voy a echar un poquito nada más de esto. Ay, Dios mío, yo creo que este es un desastre. Si pueden ver, esto no se está tampoco mezclando. Yo no sé cómo se le vio la mezcla a ella porque no se ve en el video. Lo que voy a hacer es aplicarlo así. Bueno, mi gente, aquí estoy ya lista para preparar y ponerme la mascarilla supuestamente. Yo creo que esto es más como un prepub, pero bueno. Entonces ella lo que hace es aplicárselo por todo el cabello sin dividir, por secciones. Aplicarnos esto. Yo realmente tengo bastante miedo porque el producto no se mezcló como debería mezclarse. Eso está terriblemente horrible. Yo me imagino que debe ser por la combinación del aceite de coco con el aceite de oliva. Que yo no sé si eso se mezcla, yo no sé si ustedes han hecho ese experimento, pero bueno. Tengo demasiado miedo, esto se ve horrible. Pero siento que estoy como muy predispuesta, ¿verdad? Pero eso ya vamos a ver el final, a ver si esto realmente queda bien. Vean cómo está esto. No se mezcla para nada. Esto está horrible. Y se desastre. Bueno, mi gente, vamos a aplicarnos esto de una vez antes que yo termine de hacer desastre. Acá en mi mano se puede mezclar como que un poquito más. Ok, lo que voy a hacer es dividir en dos. Lo que sí puedo decir es que huele bastante bien, me gusta el olor. Punto positivo en esta parte. Intento como que agarrar la mascarilla y no puedo por el aceite de coco, el aceite de así que está... Uy, que está arriba de la mezcla. Ok. Dios mío, yo siento que esto va a salir terrible. Esto fue una mala idea. Al final sí se pudo como que mezclar un poquito. Si puedes ver por acá está bien mezclado, ¿ok? No bien mezclado, pero tampoco estaba como antes que se veía el aceite encima. Bueno, ya terminé de aplicarme la mascarilla por todo el cabello. Entonces lo que quiero hacer ahora es desenredar un poco para que penetre en todo el cabello. Ya que nos seccionamos. Voy a desenredar con el cepillo de la marca Cantú. Yo sé que ustedes dirán, ay, pero esta está exagerada. Pues sí, le tengo un poco de respeto al aceite de coco, mi gente. Uy, esto está durísimo. Ok, lo que puedo hacer es quizás peinar un poquito acá en la parte de la raíz. Como que no me voy a desenredar el cabello, lo que voy a hacer directamente es recogérmelo. Ok, ya recogí mi cabello pues completo. Realmente siento el cabello. Si puedes ver por acá se ve totalmente tieso y eso me da miedo. Tengo cositas blancas también en el cabello. No quiero hacer limpieza profunda porque si no, no estaríamos viendo el resultado en sí de la mascarilla. Ya que el champú de limpieza profunda pues barre todo. Entonces la voy a dejar actuar por una hora. El aceite de coco yo no lo uso porque actúa casi parecido como una silicona. Es decir, el aceite de coco es tan pesado para el cabello que te crea como una película en tu hebra capilar. Que lo que hace es que no penetre nada de lo que tú apliques. Por ejemplo, ahorita, si yo me lavo el cabello con un champú lopú que no tiene sulfatos y a la hora de que yo quiera hacer una mascarilla de hidratación, pues no va a penetrar por culpa del aceite de coco. Yo siento que tampoco hay que satanizar las cosas, eso es cierto. Pero cuando sabes que algo no te va bien, entonces es mejor no utilizarlo, ¿no? Pero sí recomiendan el aceite de coco para los días de playa. El agua de la playa y el agua de la piscina maltratan bastante el cabello. Entonces el aceite de coco lo cubre y te lo cuida. Pero yo digo que está bien utilizar quizás una cremita que tenga silicona y luego te hace limpieza profunda. No necesariamente tienes que estar empatucándote de aceite. Yo siento que una cremita quizás es un poquito más cómodo. Y eso es lo que hago yo, utilizar una crema con silicona que hace el mismo trabajo para cuando voy a la playa. O quizás utilizar un prepú. Que de hecho yo probé un prepú de la marca Latina que está súper bueno. Si no has visto esa reseña, te lo hago por acá para que lo vayas a ver. Y ese también está bueno para cuando vayas a la playa. Así que bueno, ya dicho esto, dejaré actuar la mascarilla en mi cabello y luego regreso para enseñarles el resultado. Bueno mi gente, ya regresé de lavarme el cabello. Me lavé el cabello con un shampoo de la marca Shea Moisture. Que es un shampoo para low poo. Es decir, no hice limpieza profunda así como comenté anteriormente. Lo que sí puedo decir es que el cabello lo siento suave. Se me desenredó bastante rápido. Si debo decir eso, hay que decir las cosas positivas. Lo sentí bastante manejable, sedoso y se desenredó bastante bien. Ahora, el lado negativo de la mascarilla es que siento el cabello bastante pesado. Sí, siento el cabello grasoso. Y eso no es nada positivo. Igual lo que voy a hacer ahora es definirme el cabello con mis productos que siempre utilizo. Porque ya conozco el resultado de los dos. Que sería el Living Orange Sat Conditioner de Shea. Que es mi favorito. Y el gel de la marca Aussie. Ahora lo que voy a hacer es definir con el Denman Brush. Y voy a sacar con el difusor para ver qué tal me queda. Estoy un poco nerviosa, sí. Pero bueno, igual pueden ver que realmente se desenreda bastante, bastante bien. Me voy a definir el cabello. Me lo voy a sacar. Y ya regreso. Bueno mi gente, ya regresé de secarme el cabello. Y bueno, como pueden ver, no lo tengo completamente seco porque de verdad que tardé un montón. Lo siento suave. Sí, yo pensé que no iba a quedar tanto frizz. No tengo un frizz exagerado, pero sí tengo un pequeño frizz. Lo siento pues bastante manejable. Aquí puedes ver cómo lo tengo. Sí, lo tengo un poquitín más brillante porque el aceite hace eso. El aceite hace que tu cabello brille más. Y acá me quedó como el cabello un poco pesado. No forma como que ese volumen que normalmente tengo yo. A la hora de aplicarme los productos, sí sentía que se desenredaba bastante bien. No tenía nudos en el cabello. Uno que otro nudito, pero pequeño, no tan importante. Pero sí me fue bien con la definición. Se me secaba el cabello muy rápido. Eso me pareció también extraño. Se me secó rápido sin producto. Pero con producto, pues sí dure bastante. A ver, no siento que me disguste el resultado para nada. Solo que bueno, sí siento el cabello pesado. Quizás los rizos se me caigan con el pasar del tiempo. Que eso es lo malo del aceite. Bueno mi gente, este fue el resultado de mi cabello al día siguiente. Lo que sí doy decir es que sentí el cabello totalmente pesado, sin forma, con muchísimo frizz. De hecho les dejé una encuesta también en mi Instagram. Y también me comentaron de que vean mi cabello súper extraño, sin forma, con muchísimo frizz. Y no es normal que esto pase. Entonces, bueno, tomé la decisión de hacerme una limpieza profunda para sacar pues toda esa mascarilla que me apliqué llena de aceites. Así que para mí esta mascarilla pues no está recomendada. Obviamente siempre les recuerdo que cada cabello es un mundo. Y en mi caso, como pueden ver por acá, no me funcionó. Así que bueno mi gente, los dejo con la lolita del pasado para despedir este video. Pero bueno mi gente, espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, porfa, suscríbete acá abajo en el botoncito rojo y toca la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y sígueme en mi rato. Y cuéntame en los comentarios también si has probado esta mascarilla, si has probado otras mascarillas que tengan aceite. O si te aplicas aceite en la definición para saber cómo te queda el cabello, cómo lo sientes. Para así poder pues entrar en un debate si los aceites son buenos o no son buenos. Eso estaría bueno. Así que bueno mi gente, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. Bienvenidos por acá a mi... Una vez más. La 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 la. Por acá. Y si no me... Cómo me llamo. Luego de... Por eso... Vamos a ver por acá. Hice desastre, bueno. Ajá. Completo. Bueno. Ok, ya recogí. Si yo me hago... Lo que... Lo que... Que de hecho yo creo un... Pro... Un manejable. Igual ahora lo que voy a hacer es... Y... Lo que voy a hacer es... 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 Gracias.